¿Cuáles son las tres grandes líneas? Se queda con eso y puede estar meses y meses. Entonces, yo lo que digo a la gente, cuando se sienta triste y cuando esté mal, la gente consulte de la misma forma que consultamos con un dolor físico. Porque es importante detectar esas cosas. Entonces hay como tres grandes cosas. Una, que todas las personas deberíamos detectar el estado emocional de esa persona, ¿verdad? Si una persona tiene tristeza profunda, ansiedad, estrés, desesperanzada, llanto fácil. ¿Cómo está esa persona que tenemos a nuestro lado? Y preguntamos, ¿por qué está triste? ¿Por qué se ha puesto así? La otra cosa, entonces, ahí tenemos que actuar ya desde ese momento a ayudar a esa persona, ¿verdad? A superar esa crisis. Otra cosa es, muchas veces las personas nos dan una idea de que se quieren suicidar. Nos dan una señal. Nosotros ya desde ese momento que la persona tiene la idea, ahí ya podemos empezar a prevenir. Nosotros en los talleres lo tratamos. Ahora, sí, muchas veces las personas podemos hacer mucho, ¿verdad? Hay que privilegiar muchas veces el observar a nuestro familiar, a nuestro amigo, la escucha, por ejemplo, atenta. Si la persona anda desanimada, acompañarlo, llevarle una palabra. Hay muchas cosas, Roberto, que se pueden hacer para poder ayudar a una persona. Y sobre todo, si nosotros estamos pensando o viendo que una persona está con cierta idea suicida, no tenemos que tener miedo de preguntarle, ¿vos estás pensando en suicidarte? Sí, muchas veces a las personas les da terror esto porque dicen, y si yo les digo se va a matar. No es así. La persona que está con idea suicida lo que quiere es salir de ese problema. Y si nosotros le preguntamos eso, esa pregunta abre a un montón de oportunidades para que la persona pueda decir, lo que yo estoy sintiendo es tal cosa, por ejemplo.